En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Michoacán analiza la propuesta de la Federación para crear en entidad el mando unificado en materia de seguridad. Bueno, ese es un propósito, ha sido una intención que ha manejado el Secretario de Seguridad Pública. Hemos estado platicando con él, vamos a ver ya de manera muy concreta y precisa su propuesta para ver cómo se puede hablar. Él habla no de un mando único, sino de un mando unificado. En entrevista del secretario de Gobierno, Jesús Reina, dijo que se analizan los cambios jurídicos que se deben realizar y posteriormente se consensará entre los presidentes municipales. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer, cómo se debe implementar. Yo no quiero especular si se requiere o no se requiere, estamos analizándolo con mucho cuidado y con mucho detalle. Y cuando tengamos una propuesta muy definida y muy detallada, muy precisa, se habrá de ver con los presidentes municipales. Dijo que no hay un plazo perentorio para definir esta propuesta, que nada tiene que ver con el regreso de los policías que son capacitados en el estado de Tlaxcala. No son tiempos perentorios. Se ha vinculado mucho este tema con el retorno de los policías municipales que están capacitándose en Tlaxcala. La capacitación, si no recuerdo mal, termina dentro de un mes, el día 18 de marzo. El encargado de la política interna del estado dijo que en breve se determinará si el mando unificado es una opción para el estado y cuando se tenga una posición concreta, firme y segura, se informará a la población. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.